Y nos vamos a conocer el Hotel Escuela en la Universidad de La Plata. El comienzo fue allá por 2017 cuando inicia la obra, la piedra fundamental, digamos. Y recién ahora, 2021, estamos finalizando la obra civil y terminando lo que nosotros le llamamos la parte de ambientación y puesta a punto del mobiliario del hotel. Por el momento, y lo que sucedió en el día de ayer, 12 de agosto, fue el lanzamiento de redes sociales, página web y puntos de contacto para empezar a posicionar el nombre Amau Hotel, que ya de a poco iremos contando qué significa, y un poco también visibilizar este nuevo proyecto de la Universidad Nacional de La Plata. Por el momento no estamos abiertos al público, pero la idea es poder lanzar esa apertura antes de fin de año. Y un poco el objetivo del hotel es ser un hotel comercial, como cualquier hotel de la ciudad, pero además, y la particularidad que tiene, es que es un hotel escuela. Va a ser un hotel que va a tener circulando entre sus personas, digamos, trabajando, pasantes, en principio, de la licenciatura en turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, y veremos después qué apertura tenemos para otras carreras, ¿no? En qué otros espacios podemos incorporar pasantías o prácticas de otras carreras, tanto de nuestra facultad como de la universidad, ¿no? Entendemos que este espacio, si bien hoy está gestionado por la Facultad de Económicas, en manos nuestras, digamos, de la licenciatura en turismo, es de toda la universidad. Lo próximo es ir comunicándonos con nuestros seguidores, que ya, por suerte, tenemos cerca de los mil, que nos pareció muchísimo en un día. La verdad que esperábamos quizás un poco menos de repercusión, pero fue bastante movido, es ir comunicándonos de a poco por esas redes e ir contándoles todo esto que está pasando. Hoy, por ejemplo, nos pusieron el cartel, tenemos nuestro plotter de la entrada, estamos armando las habitaciones, vamos teniendo visitas de a poco, y la idea es empezar a abrir de a poquito, ¿no? Y abrirnos a la comunidad para que podamos ir generando espacios de visita, como para ver que la gente empiece a acercarse, ¿no? Los próximos pasos es ir acondicionando esto, que, bueno, todavía nos falta mobiliario, faltan algunos detalles estructurales, pero que de a poco los vamos trabajando, y es ir contándole a la gente qué es este hotel y qué es lo que vamos a ir haciendo cuando podamos abrir, ¿no?